¡Buenos días, Pitis! ¡Empezamos vlog! Pues mirad, Pitis, hoy estoy aquí, en mi rinconcito. Bueno, ya ha pasado la primera etapa de las fiestas. Nochebuena, Navidad y San Esteban. Ahora nos queda fin de año. Hoy estamos a martes. Y el sábado, ¿no es? ¿Fin de año? Sí, el sábado. Y nada, tengo sobras del caldo. Me ha sobrado un montón, o sea, hoy vamos a comer sobras. Y no tengo que cocinar nada. Entonces, porque aquí no se tira nada de nada, Pitis. Y estoy aquí en mi rinconcito. Porque os tengo que hablar de una cosa que probamos el día de Nochebuena, que me ha encantado, Pitis. Que es que me ha encantado. Digo, es que esto no puede faltar en mi mesa. Y es esto. Espera, espera que esta etiqueta está un poco rota. Es el cava que se bebe con hielo. Queríamos de la Casa Codorniu, que es de la Ana Codorniu, que también lo ha sacado. ¿Veis? Hice rosa. Lo veis aquí. Hielo rosa. Pero no lo encontramos, de la Ana Codorniu. Entonces, vimos que había este del Freixenet. Y bueno, lo cogimos. Su precio son 8 euros. Pitis, qué cosa más divina. A mí es un cava que para comer no me gusta. Si no, lo encuentro que es ideal para cuando acabamos de comer, y sobre todo estos días que comes estas comilonas, te pones una copa de estas grandes de cóctel. No las de cóctel pequeños, sino las del gin tonic. Estas copas grandes con hielo. Y esto te hace digerir súper bien. Y es que está buenísimo, Pitis. Está buenísimo. Es semi-seco, que a mí me asombró, porque a mí solamente me gusta el Brut. Pero es que, es que estaba muy bueno, Pitis, probarlo de verdad. Es súper ligerito. Bueno, me encantó. Me encantó, me encantó. Y cuando vi la botella, digo yo, esta botella la tengo que decorar. Mirad, aquí tengo una. Que ahora os la enseño. Que, ¿la habéis visto? Yo las tengo ahora así, ¿veis? Con dos florecitas. Jolín, ponte bien ahí, chico. Con estas florecitas. ¿Veis esta botellita? Mirad cómo es. ¿Ah, qué es bonita? Sacar las flores. Esto es una botella de agua biladrao. Esta botella de agua fue de un aniversario nuestro de bodas. Y fuimos a comer a un restaurante. Y bueno, trajeron agua. Y la trajeron con esta botellita. Y luego otra más pequeñita. No, mentira. Trajeron esta. Y yo cuando la vi, es que ya me la imaginé. Me la imaginé así, decorada. Y se lo dije al camarero. Me dijo, no, no. O sea, que ellos esto lo devuelven. Dice, pero te voy a dar una. Y me trajo esta. Y me trajo otra más pequeñita. Y yo esto lo he tenido en el salón mucho tiempo. Y lo voy poniendo. Ahora mismo lo tengo aquí. Y encuentro que queda muy mona. Yo ahora le tengo por las dos florecitas. Pero las dos juntas, como las otras más pequeñitas, que queda una monada. Bueno, total. Que... Que esta, digo, yo la tengo que decorar. Entonces, le he sacado lo que es la etiqueta de aquí. ¿Vale? Solamente se va a ver este trocito. Bueno, ya lo vais a ver. Y luego un tarro. Que este lo tengo en el lavavajillas. Que es... Que hace un... Es un tarro de cristal. Y hace una forma así, muy chula. Y también lo quiero decorar. Entonces, pues, como ya lo tengo todo hecho. Tendría que pasar el aspirador. Pero lo pasaré luego. Porque Bruno... Magui, pobreta mía. No sé si os lo dije, pero... Pasó una noche el otro día de descomposición. Y desde ayer está muy... Bueno, claro, supongo que de la mala noche que pasó. Esta noche ya la ha pasado bien. Le hice patatita hervida. Y está bien. Pero está tranquilita. Bueno, ellos por la mañana ya los veis. Que os los saco muchas veces. Que ellos por la mañana están muy tranquilitos. Entonces, si paso el aspirador... Es como que... Venga, va. Entonces, como ahora hay silencio y tal. Digo, pues, me espero. Y no me viene de hacerlo ahora o después. Pues, madre mía. Tengo todo el día, ¿no? Y ya está. Y digo, pues, me voy a poner ahora un ratito. Hasta que no me vaya con mi padre. Que ya he ido, ¿eh? A sacar a chispa. Pero me voy a poner ahora un ratito aquí. Y luego, pues, ya... Ya me iré. Y ya está. Ya os iré enseñando... Uy, que hay pelusa aquí. De un jersey. ¿Eh? Oh, odio las pelusas, Pitis. Os iré enseñando cómo va quedando. Pues nada, corazones. Me voy aquí a mi rinconcito a relajarme un ratito. Bueno, Pitis... Eh... Eso. A lo que os voy a decir. Hoy... Bueno, hoy. Hace muchos años, al principio yo de empezar con el canal, lo enseñé. Este es el vídeo más visto de todo mi canal, de todos mis vídeos. Este es el más visto. Tiene doscientas y pico mil visualizaciones. Y por este vídeo también contactaron conmigo el programa de Comando Actualidad de Televisión Española. Y que también tenéis el vídeo por aquí. Y os dejo el enlace para los que no lo visteis en su día. Lo pudierais ver por aquí. Y... Eh... Os lo voy a enseñar ahora. Que la he bajado y la he limpiado. Y digo... Pues les voy a enseñar a mis Pitis. Porque... Eh... Pues bueno, he hecho algún cambio. Pero más que nada, es que hay mucha gente nueva. Tengo mil y pico vídeos. Y no lo habrán visto. Y os lo quiero enseñar. O sea que... Os doy la bienvenida. A mi gran mansión. Y aquí tenemos... Mi mansión querida. Es una casa de tres plantas. La acabo de limpiar ahora. Porque claro... Tiene muchísimos años. Eh, Pitis. Tiene muchos, muchos años. Como... Yo diría que treinta años tiene. Me la hicieron mi padre y mi madre. Y... Bueno... Pues yo le he ido cambiando las cortinitas. Y todo. Pero ahora mismo acabo de pegarle una valla. Esto. Porque claro... Porque claro... Ha vivido muchas mudanzas. Y... Los años no pasan en balde. Y os la voy a enseñar. Mirad. Esta es la primera planta. Aquí fuera tengo las sillitas. La puerta de entrada. Que acá... Se me acaba de caer el pomo. Y... No lo he visto. No lo vea. Ya se lo pondré. Eh... Veis las cortinitas. Por dentro me queda la... La... Bueno, ahora os lo enseñaré. Esto es el piso de arriba. Y las cortinitas. Qué monas. Se ven monas, ¿verdad? Por aquí. Pues ahora por detrás os enseñaré cómo son. Y bueno, la terracita. Y lo que es la guardilla. Que tiene dos ventanas. Entonces ahora os voy a enseñar ese enorme, Pitis. Eh... Ahora os voy a enseñar mi casa por dentro. Bueno, Pitis. Aquí estamos en la guardilla. Mirad. Esto es la habitación de los niños. ¿Veis? Tienen una casa también de jugar. Como la mía. Pero en pequeñito. El caballito. El tren. Aquí un perrito. Y mi muñeca. ¿Os acordáis la muñequita que tengo de toda la vida? Hubo una Pitis que me dijo. Guárdala en tu casa de muñecas. Pues ahí la tengo. La cunita. La mecedora. La camita que tiene. Su peluchito aquí. Y esta pizarrita tan mona. Mirad el papelito como es. Y bueno, esta es la habitación de los niños. Luego hay el estudio. El estudio. Mirad. Su mesa. Con su quinqué. Que es un quinqué. La libretita. Un sobre. Sus sillas. Sus cajones. Que se abren. Con la bola del mundo. Aquí. Uy, que está por la luz. El piano. Con el banquito. Y para poner las partituras. Y las escaleras. Que van a la planta de abajo. Y luego aquí. Hay un cuadrito también. Y veis el papel de esta habitación. Como es. Cada habitación tiene su papel. El sueldo es como si fuera de parquet. Y la planta de abajo. Llegamos a la habitación de los papás. Y mirad. Ahí hay un espejito. Que nos estamos viendo ahora nosotros. El tocador. Con su espejo. Sus cajoncitos que se abren. Su jarrita de agua. Que es de cerámica. El banquito. Un baúl. La cama. Con sus mesitas de noche. El cuadrito en el cabezal. Las escaleras que bajan de arriba. Y ahí están las escaleras que bajan abajo. Y hay que se ha caído. Un cajoncito. ¿De dónde ha salido este cajoncito? Aquí. Es que le acabo de limpiar pibis. Porque esto coge mucho polvo. Entonces lo acabo de sacar el polvo. De limpiarla toda. Y se ha caído el cajoncito. Bueno. Pues esto es la habitación. De los papás. De los papás. Luego al lado. Está el cuarto de baño. Mirad. El cuarto de baño. Con su mueble. Aquí. Con su plantita. Su espejo. Aquí tienen sus rollos de papel. Del váter pibis. Su bañera. Con su toallita. El orinal. El váter pibis. Como veis. Todo así rústico. Antiguo. Hilo de la escobilla. Y el suelo es como si fuera de mármol. Y veis el papelito. Como si fueran los azulejos. Pues este es. El cuarto de baño. Y luego la planta de abajo. Esto es el gran salón. Y aquí tenemos. A ver. La vitrina. A ver si lo puedo enseñar. La vitrina. Con sus platos dentro. ¿Lo veis? Sus tacitas. Ahí hay ese centro de flores. El cuadro. Como no. Las escaleras que bajan de arriba. Y aquí está el tresillo. El sofá. Los dos butacones. Mirad su juego de café. Con su mesita. Su alfombra persa. Otra alfombra. Y la mesa de centro. Con sus dos sillas de conjunto del tresillo. Y el candelabro. Aquí tenemos un cucut. Y el perrito de casa que está aquí. Y veis como es el papel. De florecitas. Como se llevaba antes. Y esto es el salón. Y ahora pasamos a la cocina. El suelo como podéis ver del salón. Es como el del dormitorio. El de las habitaciones de parqué. Pero ahora pasamos a la cocina. Y la cocina tiene este suelo. Y mirad que cocina más bonita. Pitis. Me encanta. Mirad ese mueble de ahí. Con sus ollas dentro. Arriba. Tiene su molinito de café. Su regadora. Las ollitas. La tetera. Al lado está la cocina. Que es la cocina económica. Que se cocinaba antes con estas cocinas que eran de leña. Arriba ahí tiene dos molinitos. Su mortero. Y veis como es. Y luego aquí tenemos la mesa. Con su canti. Yo no sé cómo se llama. Tinaja. Ay no sé cómo se llama en castellano. Aquí unos pastelitos. Y mirad en la pared. El especiero. Al lado. Esto con el rodillo. Bueno esto es una preciosidad. Pitis. Esto es una preciosidad. Y luego aquí tenemos el mocho. Y la escoba. Y esto es la cocinita. Y esta es la casa entera. Y ahora os enseñaré lo de las cortinas. Que se ven tan monas por fuera. Pues mirad cómo son. Esto hará que ponerle una. Yo le pongo una cartulina. Porque se las voy cambiando muy a menudo. Entonces yo ahora le pongo una cartulina blanca. Y cuando quiera cambiarle las cortinas. Saco la cartulina y arranco esto. Y ya está. Y eso. Pitis. Esta casa. La hicieron mis padres con fascículos. Les costó. Mucho. Esta casa está valorada por mucho dinero. Porque yo no sé si alguna vez la habréis visto en tiendas que venden cositas así. El precio que tiene cada pieza. Mira. Os puedo decir que ese quinqué. El quinqué es la lamparita esta que está en el escritorio. Vale. Era en pesetas. Pero esto me lo compró mi madre así suelto. Y esto costó, ver en euros, 12 euros. Sí. 12 euros. Vale. Una cosita tan chiquitita. Entonces, por ejemplo. Yo qué sé. Pues este dormitorio. Pues os podéis imaginar lo que vale esto también. Costó una cosa así. El especiero. También, no sé si este especiero casi costó 20 euros. O sea. Es una pasada esto. Es un... Es un capricho. Muy bonito. Que yo lo tengo con mucho cariño. Porque es una cosa muy valiosa. Y que mi padre me la montó él. Porque esto un día te salía el váter. Pero otro día te salía la escobilla. O sea. Y luego pues él la tuvo que montar. Porque las maderas iban sueltas. O sea. Una pasada. Una pasada. Yo la quiero mucho en mi casa. Y nada. Os la quería enseñar una vez más. Pues... Pues nada, pitis. Me ha hecho ilusión poderoslo enseñar. Para las nuevas que no la hayáis visto. Y para las que ya lo hayáis visto. Pues enseñarosla otra vez. ¡Ay! Que he cerrado la... ¿Veis? La parte de abajo y tengo la parte de arriba. Esta casa no es para jugar. ¿Vale? Me acuerdo que cuando grabé la primera vez. Me ponían algún comentario. Porque yo dije que nunca dejé que mi hija jugara con esta casa. A ver. Claro que la he dejado. Que la mirara. Que tocara alguna cosita. Pero jugar no. ¿Por qué? Pues porque es una cosa que si yo se la hubiera dejado a una niña jugar. Hoy en día ya habría alguna pieza rota. Y esto es una cosa para coleccionar. Para tenerla. Es una casa de muñecas para mayores. No para niños. Para niños. Mi hija tenía la casa del Playmobil. La gran mansión. Y eso era para jugar. Pero estas no. Lo digo porque en su día me dijeron que qué pena que no dejar jugar. Bueno. Pues no. Como igual que no dejaríamos jugar. Pues yo que sé. Si tuviéramos. Es que no. Es que hay cosas. Que esto es una casa de muñecas para adultos. Para coleccionistas. Para esto. Para lo que he hecho yo hoy. Quiero limpiarla. Quería hacerle la instalación de la luz. Esto si algún día tengo un sitio para tenerla más a mano. Pues quiero ponerle instalación de la luz y tenerle luz dentro. Esto es para esto. No para que un niño juegue. Y ya está. Corazones. Aquí estoy entretenida con mi casita. Y nada. Voy a despedir el vlog. Ay ayer el día San Esteban por la noche. Al final nos fuimos mi padre, mi marido y yo. Nos fuimos a un local que han abierto aquí en mi barrio. Que el dueño había trabajado con mi padre. Y fuimos a nada. Comernos unos bocatas. Y os dejamos por aquí las imágenes. Y que nada. Corazones. Que cierro este vlog. Y mañana nos vemos con otro vlog. Por favor. Darle a like. Es gratis. Donde veáis el dedito así. Le dais. Y es gratis. No se paga nada. A vosotros no es nada. Porque es que no es gratis. Y a mí me ayudáis. Porque así, youtuber. Ven que dais likes. Y nos ayudan. Y se agradece. Pues nada, corazones. Os mando un montón, un montón de besos. Y nos vemos mañana en otro vlog más. Chao. Chao.